Hola, ¿qué tal? Buen día. Agradecido por haberme comunicado con nosotros. Bueno, Walter, contanos acerca de esta reunión, cuándo se realizó, y bueno, cuáles fueron los temas puntuales que se desarrollaron. El jueves pasado, integrantes de COSOPER, nos reunimos con la gente de Hidráulica, de la Dirección Provincial de Hidráulica. Sí. Bueno, en esa reunión estuvo presente el director de la dirección, el ingeniero Flavio Seguiano, estuvo también el director técnico del proyecto, el ingeniero Gustavo Colli, estoy leyendo porque no me acuerdo los nombres. Seguro, sí, no hay problema. También el representante del área de legales, el doctor Juan Manuel Espora, y bueno, nosotros, integrantes de COSOPER, Jorge de Aguach y yo, y también estuvieron los concejales del Frente de Todo, Laura Clar y Guillermo Ayelo. Ellos estuvieron presentes porque son quienes articulan las reuniones que venimos realizando con los funcionarios provinciales, ¿no? Bien. Bueno, hubo muy buenas noticias con respecto a las obras, por eso decidimos desde COSOPER desarrollar un comunicado de prensa, que ya está en poder de los medios, porque, bueno, creemos que lo amerita. En realidad los anuncios fueron con respecto a los desagües que hay que desarrollar en la ciudad. Recordemos que el plan de obras para prevenir inundaciones en la ciudad es un plan integral que consta de la presa de regulación del arroyo pergamino y una serie de desagües pluviales que hay que construir en la ciudad. Sí. Con respecto a los desagües, hay como tres ramales principales, ¿no? Que son uno el de Floricio Sánchez, que ya fue finalizado, otro es el colector sur, que arranca en la zona de Pelegrini, Ruta 8, bueno, pasa por el campo de deporte de Club Gignasio y terminaría a la altura del Puente Rocha, en el Arroyo Pergamino. Y el tercero es el colector norte, que es el más importante, creemos, por varias razones. Primero, porque es el más extenso. Segundo, porque aliviaría al Arroyo Chuchú a volcar sus aguas en el Arroyo Pergamino y aliviaría la situación de muchísimos vecinos linderos al Arroyo Chuchú. Claro. Y es un ramal que se puede hacer porque volcaría sus aguas en el Arroyo Pergamino donde termina la ciudad, o sea, no impactaría la ciudad, o sea, que se podría ir desarrollando a medida que se culmina con la presa de regulación. Dicho esto, te digo que el anuncio que nos hizo el director provincial de Hidráulica es que se van a construir aproximadamente 3.000 metros de desagües. Llegarían aproximadamente al sector de Marcelino Ugarte y Custodio Duarte. Esta sería la primera etapa. Después el colector norte continúa, bueno, hacia los barrios de Itatí, Jorge Ñuveli, llegaría hasta Otero, en definitiva. Pero en esta primera etapa se hace, va a ser un avance, y para nosotros creemos que es muy, muy importante. 3.000 metros de desagües, estamos hablando de celdas de aproximadamente 5 metros 20 por 1 metro 80, en algunos de los casos. Es una obra muy importante. Y más si tenemos en cuenta que el colector norte se comenzó a construir en el año 2011. Entre el 2011 y el 2015 se desarrollaron 850 metros de este colector. Entre el 2015 y el 2019 se desarrollaron unos 350 metros, apenas. Por eso que creemos que este avance de 3.000 metros es importantísimo para la ciudad. La información que tenemos es que en septiembre, octubre, se va a llamar a licitación. Bueno, después de eso vendrá la apertura de sobres, se seleccionará la empresa. Y nos dijo que aproximadamente en los primeros meses del año que viene ya estaría en marcha la construcción de este tramo de 3.000 metros. Es una obra que aplata de hoy, aplata de hoy porque, bueno, con la inflación que hay, esto va variando. Tiene un piso de aproximadamente 1.200 millones de pesos. Recordamos que este dinero sale del presupuesto provincial, a diferencia de la presa de regulación que se va a construir con un préstamo internacional. Para nosotros es importantísimo este anuncio, es un tramo que colmó nuestras expectativas. Es el resultado del trabajo que venimos haciendo los vecinos de Cosoperse hace mucho tiempo. Un trabajo de reclamo, de insistentemente, digamos, pedir por estas obras. Decirte también que desde los primeros meses del 2020 hemos logrado tener reuniones bastante frecuentes con los funcionarios de la Dirección Provincial de Hidráulica. Y eso para nosotros es importante, es muy bueno porque estamos al tanto de los detalles, no solamente de los avances que se van produciendo, sino también de las dificultades que se van presentando. Pero al tener estas reuniones frecuentes con los funcionarios, tenemos elementos como para después comunicar a la comunidad, digamos, las cosas como van a suceder. Y además tener el seguimiento de cada uno de estos anuncios, si se da en tiempo y forma, como bien decías, uno siempre está con el optimismo de que así sea, que se pueda dar en esos tiempos, ¿no? Como vos decías, este año, en septiembre, octubre, las licitaciones y ya el año próximo la obra. Con lo cual es más que importante la tarea que ustedes están realizando en Cosoper. Ya desde el momento que se conformó la Cosoper, sabemos de la entrega que tienen, del trabajo, la predisposición para poder desarrollar el seguimiento. De hecho, justamente la Cosoper es eso, una comisión de seguimiento de obras pluviales, con lo cual es muy importante, Walter, todo ese trabajo de la Cosoper. Y saludamos a todos los integrantes, son pergaminenses que se unieron para esto, ¿no? Para que para mí no vuelva a pasar lo que ocurrió en el año 95. Walter, esto es muy importante, pero también, obviamente, siempre estamos hablando de la presa reguladora que recién nombrabas también, es un crédito internacional, el BID, el Banco Interamericano de Desarrollo, eso ya fue otorgado. ¿Cómo se trabaja con los montos, tanto para estas obras de desagües, como bien decías, de las colectoras y demás, y cómo también para lo que es la presa del Arroyo, entendiendo que obviamente hay un desfasaje, una inflación, si está todo bien como para poder continuar con esos presupuestos que ya se dieron en su momento? Sí, porque independientemente, digamos, de los montos originales, después se prevén cláusulas de actualización. Eso es parte, digamos, del proyecto, digamos, el desarrollo de la obra. Eso, digamos, el dinero que se obtuvo por un préstamo que otorgó el Banco Interamericano de Desarrollo, en el año 2018, es un préstamo que está en dólares, es decir, que no habría inconveniente desde ese punto de vista. Y si hubiera algunas actualizaciones que hacer, se hacen, está previsto dentro de la ley, digamos, o sea que no habría problema. Y con respecto a los ramales, esto que te estoy comentando, que, mirá, te quería agregar algo que es importante. Estos 3.000 metros que se van a hacer, fíjate los barrios que beneficiarían, ¿no? Están los barrios José Hernández, el barrio Villa Progreso, el barrio La Malia, el barrio Parque General San Martín y el barrio de Cedillo de la Fuente. Es decir que son muchos barrios que directamente van a estar beneficiados e indirectamente el barrio Itatí y el barrio Jorge Ñuble también, porque al estar aliviado el arroyo de Chuchú ahora con estos nuevos desagües, va a desagotar mucho más rápido y, bueno, esos barrios indirectamente también van a ser beneficiados. Sí, que han sido tan afectados, ¿no?, todos esos barrios. Exactamente. Después, desde ahí, desde Ugarte hacia el norte, bueno, hay una segunda etapa que, bueno, nosotros ya nos conocen. Nosotros, cuando, por ejemplo, se comenzó con las expropiaciones para construir la empresa de regulación, en vez de quedarnos esperando que se resolviera ese tema, ya empezamos a insistir con el tema de los colectores. Claro. Y cuando se comienza a trabajar el colector norte de la etapa 1, ya vamos a estar insistiendo en la etapa 2 del colector. Así que, bueno, es un trabajo nuestro incesante, digamos, de reclamo y también acompañamiento en la gestión, porque hemos ayudado mucho a, incluso a las autoridades actuales, a la planta actual de la Dirección Provincial de Hidráulica, le hemos ayudado mucho con mucha información que nosotros manejamos y, bueno, que ellos mismos nos reconocen que les ha ayudado mucho eso. Y, bueno, y con respecto a la financiación de este colector, bueno, eso se hace a través de partidas del presupuesto provincial, habrá una partida inicial, después se irán actualizando. Bien. Lo importante es que se licite la obra y que se firme el contrato con la empresa y que la empresa empiece a trabajar. Una vez que la empresa empiece a trabajar y el contrato está firmado, el dinero aparece, es así. Claro, sin dudas, sin dudas, Walter. Y respecto a la presa reguladora, ¿cuáles fueron las últimas novedades, ¿no?, en esto? Bueno, eso también se está avanzando. Nos comunicaron que muy posiblemente en 30 o 60 días ya los técnicos y los trabajadores de la empresa de Caviar, que es la empresa que va a construir, la empresa ya estaría empezando a desarrollar las tareas. Así que nosotros calculamos que en 30 o 60 días ya tiene que estar en marcha la construcción. Yo te recuerdo que son 242 hectáreas aproximadamente que el gobierno provincial tiene que obtener. Sí. Se dice expropiación porque se obtienen esos predios a través de la ley de expropiaciones, provincial de expropiaciones. Pero se les paga a los propietarios. Se les paga, exactamente. Nosotros tenemos dentro de estos 11 predios que constituyen las 242 hectáreas, hay 4 predios que fueron expropiación total, que ya están finalizados, ya están finalizados, son 127 hectáreas, constituyen el 53% del total, esos ya están en poder de la provincia, digamos. Hubo dos predios que se resolvieron por advenimiento, o sea que los propietarios aceptaron la propuesta de la provincia, otros dos que se resolvieron a través de la vía judicial, por el juicio propiatorio, pero están finalizados. Con respecto a las expropiaciones parciales, también tenemos información que hay 54 hectáreas, que ya los propietarios confirmaron que van a aceptar la propuesta, o sea que eso se va a resolver con la escrituración en un tiempo, creemos que no muy largo. Y hay otro predio que el juicio propiatorio ya está avanzado y que se está esperando, estamos esperando que el juez de la causa autorice la toma de posesión. Con todos estos predios estamos hablando aproximadamente entre un 70 y un 85% de los predios, entre un 70 y un 85% de los predios que ya estarían en poder de la provincia y quedaría un remanente, pero igual la empresa puede empezar a trabajar. A trabajar. Y eso para nosotros también es una gran noticia porque hace muchísimos años, muchos, muchos años que estamos esperando esto, y creemos que cuando veamos las máquinas moviendo, moviendo la tierra no lo vamos a poder creer, pero creo que ya es una realidad, esto no tiene vuelta atrás, se puede demorar un poquito más, un poquito menos, pero bueno, son muy buenas noticias, tanto con respecto a los colectores de la ciudad como a la presa de la regulación, hay importantes avances y bueno, yo creo que día a día vamos a ir teniendo novedades con respecto a este tema. Sin duda, es que es muy importante. Bueno, entendemos entonces que hay un 25, un 30% allí que todavía tiene que llevar a cabo las distintas negociaciones, bueno, ya la justicia que suponemos que los propietarios no han querido vender, por eso es que tiene que la justicia desarrollar, y esto hace que, bueno, todo tenga otros tiempos, ¿no? Pero de cualquier forma, siempre a través de la vía judicial, obviamente, con la justicia y demás, que eso se va a resolver. Hay dos propietarios, disculpame, hay dos propietarios, uno ya está avanzado, el juicio propiatorio, te repito, está esperando que el juez ordene la toma de posición, y el otro está iniciado también el juicio de expropiación, así que eso, pero bueno, independientemente de eso, si hablamos entre un 70 y un 85% de los predios ya en poder de la provincia o a punto de ser de la provincia, ya es un porcentaje muy importante. Seguro. Y ya la empresa puede empezar a trabajar. Seguro, seguro. Bueno, grandes noticias, Walter, les agradecemos. Grandes noticias, gracias a Dios, grandes noticias.